Hola, me habéis pillado leyendo la historia interminable. Hoy es el día del libro y queremos celebrarlo haciendo una recomendación. Este libro pues lo escribió Michael Ende hace ya 41 años y se ha convertido en un clásico de la literatura infantil y juvenil. En él cuenta la historia de Bastian, como intenta salvar el mundo, el reino de fantasía y a la emperatriz infantil con ayuda del guerrero Atreyu. Y sus aventuras no terminan allí, sino que al final pasa del mundo real al mundo de la fantasía y ocurren muchísimas más aventuras. La verdad que es un libro mágico y como su nombre indica es una historia interminable, que no tiene fin. Además tiene la particularidad de que no está escrito en negro, sino que hay partes escritas con tinta roja que hablan sobre el mundo de la realidad, el mundo de Bastian, y también hay partes escritas con tinta verde que habla del mundo de la fantasía. Y la verdad que quería aprovechar para recomendaroslo porque es un libro que es muy especial de mi infancia, uno de mis libros favoritos y creo que aunque es un libro dirigido al público infantil, creo que podemos disfrutarlo tanto los pequeños, los niños como los mayores. Espero que os guste mi recomendación. ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias!